Hoy salí a tomar fotos de mariposas y... Sí, es un poco complicado con un 50 milímetros. Pero después de muchos intentos y de que mi trípode dijera... Estoy cansado, jefe. Dos de las fotos que tomé me encantaron. Y aquí te las dejo para que también las veas. Dime en los comentarios cuál te gustó más. ¡Gracias!